Bienvenidos a la sesión 13. Loka Samastá Sukhino Vavantú. Que todos los seres sean felices. Que todos mis pensamientos, palabras y acciones contribuyan de algún modo a la felicidad de todos los seres. Este es un buen momento para cerrar los ojos y dejar que esas palabras se hundan en su ser, el sentimiento de cada uno beneficiándose de nuestras vidas. Es un concepto interesante imaginar que podemos hacer feliz a todo el mundo que nos rodea. Que todos mis pensamientos, palabras y acciones de algún modo vayan hacia la felicidad de todas las personas. Y usted sabe, una cosa es imaginarse hacer feliz a las personas, pero también otra es contemplar nuestra propia felicidad, nuestra propia felicidad interior. Y para la mayoría de los gurús, cuando se refieren a la felicidad, es un enorme tema, porque la felicidad en un nivel se ve muy superficial, pero no es fácil ser feliz. No es fácil y es algo que una vez más podemos contemplar mientras cantamos este mantra con la intención fijada constantemente en llegar a ese espacio interior. Es un espacio infantil donde estamos felices sin razón, sin razón, sin razón alguna. Una vez que localizamos y una vez que mantengamos este mantra con nosotros, esa posibilidad, ese potencial que hay en el mantra, se puede acceder en cualquier momento. Por supuesto, por supuesto que queremos hacer del mundo un lugar más feliz, pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Parece que necesitamos recordatorios constantes de que, por ejemplo, nuestros pensamientos son poderosos y que podemos alimentarlos para que vayan en una dirección positiva, o que podemos hacerles caer en la negatividad hacia donde a veces les gusta ir. Nos gustaría presentarle a usted la palabra Vahav. Vahav es una palabra sánscrita y significa la actitud devocional, la sensación de estar rodeado por la divinidad. Que por supuesto lo hace a uno feliz, por lo que Vahav es la felicidad. Podemos vivir en el Vahav. Podemos vivir de una manera que aumente el Vahav o podemos vivir de una manera que disminuya nuestro Vahav. Hay impulsores de Vahav. Y sabemos realmente lo que son. Sabemos si algo nos hace sentir alimentados o si algo nos deja una sensación de vacío. Y se trata de ser cada vez más inteligentes al elegir las cosas que nos levantan el ánimo. Elegir las cosas que nos hacen más generosos, más amorosos hacia nosotros mismos y los demás. Entonces, a medida que nos sintonizamos con nosotros mismos cada vez más, nos damos cuenta cada vez más de lo que nos alimenta. Y que nos nutre, nos beneficia a todos a nuestro alrededor. Este es el mantra. Que todos los seres sean felices. Que todos mis pensamientos, palabras y acciones contribuyan de algún modo a la felicidad de todos los seres. Y eso no solo es a las personas. Esos son los seres, los animales y las plantas y todos los seres vivos que nos rodean. El mantra es su llave. Enfóquese en el mantra. Usted no tiene que pensar en nada. Deje que ese mantra le impregne y encontrará que la transformación está siempre disponible a través de estos cantos sagrados. Son como los diapasones, estos sonidos que templan nuestro ser a una vibración particular. Así que vamos a cerrar los ojos. Y le invitamos a cantar con nosotros para que su ser se llene de la vibración de los sonidos sagrados. Gracias. 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 Podemos estar aquí y podemos alimentar nuestros cuerpos y que podemos estar seguros y cómodos. Últimamente, los mantras alimentan nuestra alma. Todas las bendiciones para usted. Namaste. Namaste. Namaste.